¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Me estoy muriendo, dale, por tu amor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Me estoy muriendo, dale, por tu amor! Mujer bonita, mujer sincera Me está matando esa chiquilera Mujer bonita, mujer sincera Me está matando esa chiquilera Busco un remedio pa' mi dolor Y el malvado, no se me quita Música Un remedio pa' mi dolor Y el malvado, no se me quita Solo la cura, la tengo yo Si tú me quieres, dale y se pide Música Solo la cura, la tengo yo Si tú me quieres, dale y se pide Música ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Me estoy muriendo, dale, por tu amor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Me estoy muriendo, dale, por tu amor! Johnny Versaile, Erasmo Zuleta Vamos a trabajar con compromiso Cierto, Juan Pablo Castillo El amigo de todos Música Oye, Mati El futuro nos espera Quieto o vermote El abogado del pueblo Música Dalí es muy linda Dalí es muy bella Dalí es preciosa Digna de ver Música Dalí es muy linda Dalí es muy bella Dalí es preciosa Digna de ver Si no me quieres Ay, chiquilera Por ti yo muero Bella mujer Música Si no me quieres Ay, chiquilera Por ti yo muero Bella mujer Música Busco un remedio Pa' mi dolor Y el malvado No se me quita No se me quita Solo la cura La tengo yo Si tú me quieres Dalí se pide Solo la cura La tengo yo Si tú me quieres Dalí se pide Música Música Ay, qué dolor Ay, qué dolor Ay, qué dolor Me estoy muriendo Dalí por tu amor Ay, qué dolor Ay, qué dolor Me estoy muriendo Dalí por tu amor Dalí, palo de agua Goza, goza Que tú eres del pueblo Y para el pueblo Música 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 Gracias.